Si al cielo te ve volar, las patas han de estirarte, aguilano caza mosca, siempre caza piezas grandes, y al mochomo en Culiacán, pasaron a visitarle. Ya me quitaron las armas, ya no puedo defenderme, pero nunca he estado solo, porque hay alguien que no duerme, me tendieron el tapete, y estoy en cuatro paredes. Preguntaron por mi hermano, general de cinco estrellas, que donde estaba escondido, en que parte de la sierra, búsquenlo no tengan miedo, si es que les gusta la guerra. Siempre hay dulces y hay amargas, y hay que aceptarlas, pariente, sé que me andaban buscando, eso yo estaba consciente, y a lamentarse no es bueno, me tocó la mala suerte. No se agüiten, pitacheros, lo bueno es que estamos vivos, y a la que yo quiero tanto, desde aquí yo se lo digo, si en las noches llega el llanto, a mí se me va en sus tiros. Aconsejar, no es mandar, después del hecho no vale, ya se cayó el niño al pozo, nada podrá remediarse, los negocios salen mal, cuando te levantas tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!